Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Isaías 66.13 por Charles Spurgeon El consuelo de una madre es la ternura misma. Cómo se adentra una madre en el dolor de su hijo. Cómo lo estrecha contra su pecho y trata de extraerle toda su aflicción para trasladarla a su propio corazón. Él puede contarle todo a ella, ya que se identificará con el problema como nadie podría hacerlo. Entre todos los consoladores, el niño prefiere a su madre, e incluso hombres adultos han descubierto que esto es así. ¿Acaso Jehová condesciende a hacer el papel de una madre? Esto en verdad es bondad. ¿Podemos percibir con facilidad que él sea un padre, pero será también como una madre? ¿Acaso no nos invita esto a una santa familiaridad, a una confianza sin reservas, a un reposo sagrado? Cuando Dios se convierte en el Consolador, ninguna angustia puede permanecer por largo tiempo. Cada uno de nosotros ha de contarle su problema. Aunque los sollozos y los suspiros se conviertan en nuestra primera expresión, Él no nos despreciará por nuestras lágrimas. Nuestra madre no lo hizo. Él considerará nuestra debilidad así como lo hizo ella, y quitará nuestras faltas, solo que lo hará de una manera más cierta y más seguro de lo que nuestra madre podría hacerlo. No procuraremos llevar solos nuestro dolor. Esto sería rudo para uno tan gentil y tan amable. Comencemos el día con nuestro amante Dios. ¿Y por qué no lo terminamos en la misma compañía, puesto que las madres nunca se cansan de sus hijos? Traducción por Alan Roman, leído para Canal Edificando.